Ayer Thermomix estamos haciendo el keto número 3 y voy a presentarles mi keto favorito, el keto hamburguesa, el keto sin el cual yo no puedo vivir, yo se que hay gente que si pero yo no, entonces voy a demostrarles hoy como hacer una hamburguesa de alta calidad con nuestra TM6, una hamburguesa estilo 5 estrellas así le llamaban a los niveles más altos de cocción y lo demás y de restaurante y todo 5 estrellas, miren vamos a empezar con el tema de moler la carne, moler la carne es un tema que es muy fácil en Thermomix, nosotros simplemente compramos la carne que queramos a nuestro gusto y ahí es donde mejor las hamburguesas nos van a quedar, las hamburguesas las hacemos con la carne que nos guste, generalmente uno pide pecho, pide dos tipos de carne, algo que tenga de grasa suficiente, veo la que encuentren en verdad, la forma como vamos a cocinar nuestra hamburguesa van a ser espectaculares, van a ver ustedes, nosotros básicamente empezamos, ok, estamos todos preparados verdad, estamos todos listos para arrancar están uniéndose personas están uniéndose personas, vamos a hablar un poquito de, vamos a hacer un pan hoy, que yo estoy haciendo con linaza pero ustedes pueden, recuerden que las recetas las vamos a tener Thermomix Pty en nuestro muro, en el perfil, hay un link que los lleva directo a las recetas hoy vamos a hacer unos panecillos tipo buns con linaza, ustedes pueden sustituir la linaza por almendra, ustedes saben que la almendra es un poquito costosa y a veces no hay y todo el tema pero la linaza es sumamente barata, la linaza molida viene en paquete y no vale nada, contrario a las hamburguesas, perdón a las almendras con esto les quiero decir que ustedes pueden sustituir almendra por linaza en cualquier receta que pida harina de almendras yo los panecillos que tengo están muy interesantes, se los voy a enseñar unos panecillos tipo hamburguesa miren esta belleza, esto nada mas necesita un pedazo de carne encima, son bastante suaves lo ven, tienen suavidad, tienen esas características del pan que tanto nos gustan pero que en una dieta keto no podemos comer entonces nosotros hacemos nuestros panecillos, ahora les enseño como se hacen vamos a empezar por la carne, la carne molida la pueden encontrar en la cujidú, carne molida y les va a decir a ustedes que agarren una carne, 300 gramos, lo cortan en trozos aquí hay como 500 gramos, 300 gramos lo vamos a cortar en cuadros perfectos hoy les voy a enseñar a cocinar al vacío, que es una de las mejores maneras de cocinar una hamburguesa para que le quede perfecta tipo super chef, así que vamos a preparar nuestra carne que carne es esa? esta es, para que sepan, viste picado, nada en especial, nada del otro mundo viste picado, cogí un par de bandejitas, nosotros solamente, con un par de bandejitas que compremos tenemos suficiente si ustedes, yo no encontré, pero por ejemplo, debe ser una carne que tenga un poquito de grasa como pecho, como costillas, vamos a preparar, miren esto 12 segundos, velocidad 6, así vamos a cortar nuestra carne la carne por supuesto, tiene que estar casi congelada casi congelada la carne debe estar aquí ahora, no presionamos, voy a tener nuestra carne picada perfectamente la vamos a verter en un bowl y así con esa temperatura, con esa velocidad y con la carne semi congelada podríamos decir nosotros, que le cortamos en trozos y ya está, la tengo en el congelador hace como una hora así les corta toda la grasita y si hay algún, y si hay un nervio o algo que no va, lo podemos sacar fácilmente, no tiene ningún problema ese alguien pregunta, hay que entraña no, entraña no, yo no compraría entraña para molerla, es demasiado cara a menos que sea nacional, por supuesto si es nacional, voy a usar entraña, no es tan cara pero entraña tiene un sabor muy particular, ustedes saben que la entraña está muy muy cerca del hígado y por esa razón la entraña tiene ese sabor que la gente ama o detesta dice Blanca, hola buenas tardes, por favor, que vamos a hacer Blanca, vamos a hacer hamburguesas keto con panecillos keto, ahora mismo estamos moliendo nuestra, nuestra, nuestra carne 20, 12 segundos, velocidad 6 12 segundos, velocidad 6 van a ver, nuestra carne se muele perfecta, queda hermosa y sobre todo, miren el color, el color rojo espectacular, eso lo da porque usted está moliendo su carne ahí está toda, todas las, todos los jugos de la carne todos los, todos los componentes de la carne, no se pierde nada realmente yo no compraría carne molida en un supermercado, porque realmente tú no sabes que te está moliendo ahí todo lo que sobra todos los cauchitos que sobran, esa super máquina pueden moler hasta huesos, entonces cuando tú compras carne molida en el supermercado realmente no, no saben ni qué clase es, te ponen de primera, te ponen de segunda, porque la de segunda peor todavía, esa tiene de todo dice la señora Lucrecia, eh, qué tipo de carnes acabo de entrar, disculpen es bistec picado, yo estoy usando bistec picado, tiene una parte de grasa, tiene una parte de, 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 de carne importante y una parte, sobre todo tiene que tener una parte de grasa, ustedes vean parpecitas blancas ya tenemos nuestra carne molida, la congelas, la congelas, la congelas, por una hora, para picarla por una hora, por lo menos una hora, porque si la carne no está así fría, entonces ustedes la grasa se la separan la grasa se la separan y la carne les queda de una manera que, que no, no es muy apetitosa ya enseguida yo voy a poner agua en mi termomix, ahora verán esto ok secretos de los grandes chefs, vamos a empezar por aquí a mi carne de hamburguesa yo le agrego a esta cantidad, 900 gramos aproximadamente yo le echo dos yemas de huevo y le agrego dos cucharadas de mostaza de yon, aquí está la de yon checanla recuerden que la receta yo se las tengo en se las posteamos siempre en aquí está la mostaza de yon en el muro vamos a mezclar nuestra carne con los huevos, con las yemas de huevo, las hamburguesas no le voy a agregar sal, la sal le saca líquido a la carne, la sal lo, lo, la sal tiene un problema que la sal enseguida empieza a sacarle agua a la carne y empieza a penetrar, pero nos la empieza a secar y amarrar de que se trata esto y esto ya lo voy a explicar ahorita a la carne vamos a mezclar bien nuestra carne con con la mostaza de yon si no les gusta la mostaza no la pongan, es una mostaza fuerte, es un sabor fuerte pero a mi me encanta pero el huevo si, agréenselo, el huevo nos sirve de aglutinante, miren que yo no estoy amasando la carne no la estoy mezclando demasiado y vieron que la molida fue exactamente un par de segundos, 12 segundos yo muelo mi carne yo no quiero que se me ponga dura de tanto amasar dice Laura, mañana en España es el día de la hamburguesa bueno Laura, te voy a dar el truco para que sepas como es el tema como puedes atacar ese día de mañana de una forma espectacular tráiganme la tabla por favor voy a enseñarles el tema ya tengo mi carne mi carne mi carne la molí 12 segundos velocidad 6 ok, la carne yo la compré y la metí al congelador la metí al congelador por una hora vamos a dice Super Chef, ya sé lo que pediré para mi cumpleaños una Thermomix tienes que pedirla desde ya desde ya Super Chef la Thermomix es una locura vas a encontrar las hamburguesas más delicadas mira esto, vamos para que veas algo interesante como formar aquí yo tengo papel encerado yo voy a agarrar un cortador este cortador mire hay cosas que no son negociables este cortador es Matt Fair ya no se le ve la marca es una marca francesa que que tengo conmigo hace como 20 años les voy a enseñar a a formar las hamburguesas las vamos a las vamos a formar en nuestro paquetito aquí sin sal mira que no le he puesto sal solo le puse dos yemas de huevo y mostaza de yon porque me gusta la mostaza si no te gusta la mostaza no le pongas mostaza de yon si no tiene mostaza de yon ponle mostaza amarilla si no tiene mostaza amarilla no le pongas nada no pasa nada los huevos si son necesarios para amalgamar recuerde que esta carne es tan tierna va a quedar tan tierna porque no ha sido amasada no ha sido apretada lo ves en este momento es la única parte donde yo estoy dándole un poquito de apriete a la carne de esta manera yo aseguro que nuestra carne sea muy muy suave su uña se la comió un cuchillo si me saben que soy fanático de los cuchillos hago cuchillos afilo cuchillos arreglo cuchillos y entonces a cada rato me accidento bien de nuevo vamos a formar nuestra hamburguesa vamos a hacer solamente 4 de aquí sacamos como 8 hamburguesas gruesas si a ustedes no les gusta la gruesa pues la hacen más delgada no pasa nada no pasa nada la hacen del grueso que ustedes quieran total la cocción que yo les voy a enseñar hoy es tan perfecta que no importa si es gruesa si es delgada lo que si es importante es tener una buena mezcla y que no esté demasiado apretada ustedes han visto las hamburguesas que vienen ya hechas que tu las pones en sartén y estas que se doblan hacia arriba la han visto quiero su respuesta han visto esas hamburguesas les ha pasado les ha pasado unas hamburguesas que usted las mete a la nevera perdón las mete al sartén y se doblan hacia arriba si la han visto no la han visto dice Sigurdy que si por supuesto por supuesto porque porque son amasados o sea la máquina las muele tanto porque le meten todo tipo de grasa y de locuras que cuando dice Sigurdy que las de Melo y Toledano bueno no digamos marca aquí solo en Thermomedia decimos marca para cosas buenas pero si la verdad que no hay nada como que usted agarre su encuentro si usted quiere un hamburguesa puede agarrar encuentros lo trocea lo mete al congelador una hora y después 12 segundos velocidad 6 y tú vas a tener unas hamburguesas espectaculares voy a enseñarles algo aquí rápidamente vamos hoy vamos a cocinar al vacío así que vamos a buscar nuestra modalidad vacío ahorita les explico un poquito más de todo nuestra TM6 tiene una opción de modalidad al vacío si usted tiene TM5 pues el mundo no se ha acabado usemos las mismas temperaturas vamos a cocinar nuestra hamburguesa 50 minutos 50 minutos a 55 grados que es una carne de término media perfecta si a usted no le gusta la carne de término medio usted puede ir a 60 65 si usted le gusta bien cocida lleve a las 70 grados y arrancamos nuestra cocción al vacío vamos a esperar vamos a darle más tiempo va a necesitar más tiempo para que la temperatura del agua llegue al nivel ok chicos cuando yo voy a sazonar mi carne en este momento en este momento yo le voy a poner sal yo me gusta muchísimo usar la sal gruesa si usted está en dieta keto la sal rosada es la mejor porque no tiene tanto yodo así que vamos a tirar nuestra sal de mar el sabor es fuera de serie es diferente es más mineral no sé no sé explicar muy bien esto pero es un sabor mucho 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 más rico entonces voy a colocar buena sal buena sal recuerden tiene que ser sal suficiente la sal siempre se pone como a 12 12 pulgadas cuando uno sala uno sala bueno aquí tengo sal regular para que ustedes vean también es de mar cuando ustedes salan ustedes salan como a 12 pulgadas para que cuando ustedes hacen este movimiento con sus dedos cuando hacen este movimiento la sal carga por toda la eso de tirarla así eso no ese es puro show la sal se le debe tirar así como a 12 pulgadas dice que eso lo hacen preparación en TM6 y las que tenemos TM5 que no pasa nada igual para la TM5 al vacío vamos a ver eso para la TM5 si yo tuviera la TM5 yo programo 50 minutos 55 grados gracias a Dios la TM6 tiene esa regulación por grados perfecta es como una máquina de cocinar al vacío pregúntese ¿sabes cuánto cuesta una máquina de cocción al vacío? es una locura y tú tienes una TM que te hace un millón de cosas entonces la TM5 sería programar 50 minutos 55 grados velocidad 2 perfecto es igual que cocción al vacío lo único escuchen el sonido vamos a escuchar el sonido esa es como velocidad 1 fácil que sea la velocidad 2 así que eso es todo lo que yo necesito para adaptar esta receta a mi TM5 dice la carne solo le puso huevo huevo y mostaza de yón huevo y mostaza de yón recuerden la receta la tenemos en pero si no hoy mañana ya va a estar lista ahí ustedes como siempre yo les digo concéntrense en la técnica me faltó la mantequilla ok ahorita les enseño otra modalidad que se me acaba de ocurrir y acabo de recordar una receta que tenía que era espectacular vamos a colocar dice tiene agua la TM6 adentro tiene agua tiene dos litros de agua vamos a colocar aquí en una bolsa individual es más fácil individual para cocinar en nuestra en nuestra termomix es más fácil de manera individual los 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 patties le llamamos esto en inglés tráiganme la carne y un pedacito de mantequilla le voy a enseñar otro que era oro para mí oro algo que yo hacía en un restaurante alguna vez y era y era que a mi carne molida a ver por dónde íbamos a mi carne molida yo le agregaba como ya tengo la mitad solo le voy a agregar una cucharada de mantequilla dice del Carmen pero el límite en la TM5 no es un litro no es dos litros en la TM6 es dos litros y medio mira le acabo de agregar una cucharada de mantequilla esta es una variable interesantísima que ustedes pueden usar vamos a hacer dos así recuerden como era el tema ponemos un pedazo de papel un cuadradito de papel encerado mantequilla con sal o sin sal sin sal siempre sin sal recuerden que yo uso sin sal yo uso la mantequilla con sal solo para untarle al pan y no estamos comiendo pan en esta dieta así que no la uso bien recuerden amasar muy poco o nada que hace la mantequilla en esta mezcla de carne le hace que sus hamburguesas se derritan en su boca bien vamos a ponerle de nuevo sal sal es importantísimo no olvide le puede agregar guía en vez de mantequilla si si quieres no pasa nada por supuesto que si eres alérgica a la leche si tienes un problema con la lactosa puedes usar guía si no te atreves usen un poco de aceite de oliva no pasa nada vamos a agarrar nuestra ahorita les enseño a hacer el vacío de los pobres le decían así el aire ok quiero que vean esta magia que les voy a enseñar esa receta está en el no esa receta no está en ningún lado esa es mi receta para ustedes el vacío de los pobres si porque una máquina de empacar al vacío cuesta un billete como de 800 o mil dólares una buena máquina pero nosotros miren esto usted puede agregar perejil tomillo romero un poquito para darle aroma a nuestras hamburguesas no van a ser unas simples hamburguesas ahí sino que van a tener su sazón y su aroma recuerden cocineros que su comida no huela rico o no huela le falta entonces le falta ese chef el chef debe usar siempre hierbas flores las hierbas son las flores de la naturaleza así que ya les voy a enseñar cómo es el tema del vacío si la receta el chef la está preparando ahora mismo y después la va a subir al muro la subimos al muro si por supuesto ya las recetas las tiene todo el equipo de Thermomix pero eso es un tema de revisarlas ponerlas en lenguaje de Thermomix miren vamos a agarrar nuestra bolsita y la vamos a cerrar donde está vamos a cerrar casi del todo vamos a dejar un pedacito a ver a ver vamos a ver dame un segundito vamos a dejar un pedacito sin cerrar de la bolsa y la vamos a bajar en el agua y ustedes van a ver cómo ella va haciendo vacío aquí está mi vacío lo ven a ver cómo queda levanta la pola queda así queda así la ven queda tiene un porcentaje de vacío importante no tiene aire y es lo principal de la cocción al vacío en este caso pues no estamos midiendo cuánto presión atmosférica ni nada tiene el agua no tiene que estar fría no es agua en un recipiente grande dejan una parte abierta lo ven con esa parte abierta metemos y la misma presión del agua hace que mira miren ustedes cómo se cómo se hace el vacío lo ven él expulsa el aire hacia afuera y en ese momento ustedes cierran vamos con una más dejamos siempre el borde el borde hundimos en en una vasija profunda esta no se hizo vamos a hacerla de nuevo no me cerro bien bien dejo el borde abierto hundo la bolsa en el agua y la presión del agua hace que expulse el aire cualquier tipo de ciclo ciclo cualquier tipo individual me gusta porque mira para el tema de las hamburguesas y el tamaño de lo que de lo que cabe en nuestro en nuestro en nuestro esta perdió vacío dame el agua de nuevo dice eso funciona para cualquier tipo de producto ese vacío si señor hágalo con pollo hágalo con pescado con salmón con lo que usted quiera vamos mira mira cámara ven aquí arriba yo tengo mi huequito aquí de la bolsa sin sellar yo hundo y ustedes pueden ver ahí como salió el aire lo ven ese aire que salió hace que yo no tenga mucho aire si queda algo pero no tanto yo tengo que proteger mis hamburguesas de no ser compactadas compactarla hace que las hamburguesas se pongan durísimas el agua mencionaste que era agua a temperatura ambiente a temperatura ambiente si agua normal en una vasija grande puede ser lo que ustedes quieran un tanquecito plástico un bowl la vasija honda lo suficiente que ustedes puedan meter su dice y no es malo cocinar con ese tipo de bolsas por el plástico no señor ese plástico es permitido para comida recuerden que por lo menos esos plásticos vienen de Estados Unidos en Estados Unidos hay una hay una una institución que se encarga de decir esto si se puede o esto no se puede para que la FDA te de los permisos para que algo sea permitido para cocinar pues no es tan fácil tiene que pasar muchísimas pruebas así que si es de plástico el plástico tiene que ser aceptable para la comida guarnita un poquito más de agua ok que cantidad de agua yo les voy a enseñar ya tienes que cubrir el producto cuando ya salga por fin el tapacuchillas que es lo que necesitamos nuestra capacidad en la Thermomig va a aumentar va a aumentar el doble así que en vez de cocinar tres o cuatro hamburguesas nosotros todavía cabe la otra podríamos cocinar ocho hamburguesas de un solo eso será el futuro inmediato vamos a cubrir ¿cuántas caben en el cestillo? caben tres o cuatro hamburguesas cuando la corriste es un río sí es que ella tiene unos chupetitos plásticos que permiten que la Thermomig no baile no se te caiga no se te resbale gracias a todos esos aditamentos que tiene la Thermomig que tiene un aparato que es muy seguro ¿cuál es el máximo de piezas que puedes poner? por el momento cuatro piezas cuando el tapacuchilla venga seremos tremendamente felices porque caben ocho piezas entonces vamos a programar cincuenta minutos cincuenta y cinco grados porque me gustan así termino medio y pongo a andar perfectamente mi máquina de vacío ahora les voy a enseñar si fuera la TM5 yo haría lo siguiente TM5 pondría cincuenta minutos cincuenta y cinco grados velocidad dos es el mismo sonido es el mismo armónico sonido de la velocidad dos el agua dentro del vaso si vamos a cocinar al vacío necesitan agua en el vaso por supuesto dos litros ya les mencioné eso si la quiero bien cocida ¿qué temperatura sería? 70 grados igual cincuenta minutos ahora hablemos del tiempo en la termomex dice ¿y cuando hierve el agua no se desbordan? ¿quién pregunta eso? no sé Johanna Pérez Johanna nunca va a hervir el agua porque estamos cocinando a cincuenta y cinco grados cuando cocinamos al vacío cocinamos a baja temperatura entonces las carnes son como una esponja me traen la esponja limpia y un bowl no solo la esponja y me traen agua en algo voy a enseñarles qué sucede a ustedes qué sucede con la cocción al vacío y la cocción de las carnes la cocción al vacío es tan maravillosa porque la temperatura es tan suave que va penetrando de manera muy suave las proteínas ella dio cincuenta segundos dice ¿cómo? no sé no, no ok concentrémonos las carnes se cocinan a cierta temperatura por ejemplo una carne carne de término medio está término medio cuando llega a cincuenta y cinco grados centígrados de cocción interna cuando esta carne que usted tiene un ribeye steak o lo que sea una carne y usted la pone en la parrilla la parrilla está a quinientos seiscientos grados cuando usted oye cuando usted escucha ese sonido es agua que sale de la carne líquidos que salen de la carne y se están quemando y se están desapareciendo y la carne que pesaba trescientos gramos cuando usted la va a comer realmente pesa doscientos cincuenta gramos pierde veinte treinta por ciento de de voy a hacerle el ejemplo aquí si si esta es su carne vamos a mojarla para demostrar una carne que está jugosa que usted la compró la carne viene así cuando usted la carne la pone en la plancha y usted oye lo que está sucediendo ahí es que la carne va botando su jugo cuando su carne está cocida su carne ha perdido veinte o treinta por ciento de su líquido en una cocción normal pero cuando tú cocinas al vacío a qué temperaturas le dije que yo quiero la carne en término medio para ver si están aquí conmigo nadie contesta a cincuenta y cinco grados la carne en término medio se cocina a cincuenta y cinco grados entonces de cocción interna quiere decir que cuando el centro de la carne llega a cincuenta y cinco grados está a término medio cuando tú cocinas al vacío mira esto la temperatura del agua está a cincuenta y cinco grados la carne nunca nunca se comprime nunca se achicharra sino que ella queda abierta como estaba la esponja al principio llena de jugo entonces el calor entra lentamente hasta el centro de la carne todos los aromas que tú has puesto el sabor de la mantequilla romero la sal la pimienta todo penetra hasta el centro y no se comprime y no bota el agua entonces tu carne queda como una esponja llena de agua y está cocida por supuesto necesita que la dores en un sartén en la parrilla en el horno en el broil eso logras tú cocinando al vacío es muy fácil suena complicado pero hoy gracias a la termomix es muy fácil antes tenías que comprar un aparato costosísimo que solo servía para meterlo en el agua y que tuviera la temperatura estable para que cocinaras tus productos al vacío cocción a alta temperatura si tú quieres que tu carne quede bien cocida en vez de 55 grados le pones 70 grados y si quieres que sea tres cuartos que temperatura debe ser entre 55 y 70 la mitad 65 igual lo que tú vas a lograr es que tu carne quede yo sé hay muy poca gente que le gusta la carne en término medio pero la carne en término medio quiero decirles hoy que la sangre lo que decimos que es sangre no es sangre es jugo de la carne y es rojo porque se llama líquido de la miocina creo que no sé si es miótico pero la miocina que es la 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 me perdí no es mi tema pero lo rojo de la carne son las miocinas si es la sustancia que hace la carne quede roja y el jugo tú cocinas una carne y le sale líquido no es sangre es líquido por favor la sangre se coagula si fuera sangre cae y se coagula nunca se coagula es un líquido que corre rosado no es sangre es líquido miótico si es el color de la miocina entonces cuando cocinamos al vacío tú te estás asegurando de que la carne pareja en todas partes esté cocida a la misma temperatura cuando cocinas a la parrilla para que aquí quede término medio arriba está quemado achicharrado y pierdes peso y pierdes jugosidad y pierdes ternura las carnes cocinadas de esta manera el pescado el pollo quedan tan suaves que es una locura el pollo se cocina a 65 grados 45 minutos si se te olvidó no importa si se apaga y la dejas en el agua no importa porque ella va a cocinarse perfecto nunca va a subir de la temperatura ella siempre va a estar cocida perfecta creo que la señal de ustedes porque acá yo lo estoy viendo y se ve bien de algunas personas una persona que dice ¿cómo estamos acá? bien bien si acá se está viendo bien así que bueno esas cosas de la cuarentena realmente si se nos va a veces la señal el otro día se fue la luz el otro día se congeló la pantalla es un tema difícil porque ya no ya escapa de cualquiera del que tanto da la clase como el que recibe realmente nuestra señal está muy bien en este momento las bolsas son las bolsas ciclos regulares individuales bien tengo mi carne 50 minutos olvidémonos de eso ya vamos a en la TM5 disculpe chef en la TM5 va en el cestillo si siempre en el cestillo si la tiras adentro te la pica si blog es una marca muy confiable las bolsas individuales aquí voy a poner una pechuga un pedazo de salmón puedo sazonar como yo quiera cierro hago mi vacío del pobre así le decimos en los restaurantes lo metes en el agua sale el aire cierras y pones a cocinar perfectamente un pescadito lo cocinas a 53 grados 15 minutos perfectos te queda el salmón uno bota la leche esa que bota el salmón que se coagula afuera muy interesante entonces allá no allá estamos andando vamos a hacer ahora nuestro ketchup vamos a hacer un ketchup keto todo vamos a hacer un ketchup keto rápido sencillo el único edulcorante que vamos a utilizar en el ketchup es este ketchup este edulcorante monk fruit monk fruit es una fruta que que azucara como 20 veces más 20 veces más que el azúcar regular así que un poquitito de monk fruit te funciona vamos a llevar nuestro tomate entero tomates en lata nos da el color es fácil una lata de tomates adentro de mi de mi TM5 esto lo pueden preparar un día antes dos días antes tres días antes de una semana lo meten en un frasco estoy agregando tomate pasta de tomate vinagre aceite de oliva toda la receta la pueden buscar en el muro ahora mismo no les voy a dar la receta primetones mentón verde paprika van a ver que ajo que ketchup más delicioso que vamos a hacer sal de ajo 4 o 5 dientes de ajo pelado nos vamos a agregar todo allí sal del Himalaya que es la sal por excelencia en esta receta es una sal mineral deliciosa este es el azúcar monk fruit ustedes pueden añadirle 50 gramos ya la receta la buscan la ven si les gusta más dulce menos dulce ustedes lo lo van a a probar vamos a agarrar nuez moscada así como la pimienta se usa recién molida la moscada se usa recién rallada como 20 pases de es un cuarto cucharadita pero como con 20 pases de esto ya nosotros tenemos el olor es espectacular bien solamente vamos a colocar esto aquí le quitamos la tapa vamos a programar 45 minutos 100 grados 45 minutos 45 minutos 100 grados 45 minutos 100 grados de velocidad 1 y que se cocina ahí tranquilamente voy a enseñarles uno que ya yo tengo hecho no voy a esperar 45 minutos el ketchup ya yo tengo uno adelantado el ketchup muy bien aquí tengo mi ketchup después que el pasa 45 minutos yo lo voy a moler todo y lo sigo cocinando uno o dos minutos hasta que me quede de esa de esa textura vamos a agregar nuestro ketchup acá todo el equipo todo el equipo de producción que si bueno no se si pueden repetir los ingredientes perdón el ketchup ok el ketchup lleva tomate en lata pasta de tomate lleva monk fruit vinagre ajo canela lleva perdón lleva ajo no es moscada sal de ajo paprika pimentón recuerden me están haciendo perder el tiempo ustedes tienen que meterse en Thermomix Sweetie White van al link que dice arriba tocan los lleva directo a la receta concéntrense en la técnica es más importante la técnica después que usted aprende a hacer arroz usted puede hacer 2 libras o 100 libras pero tienes que aprender a hacer arroz entonces si nos ponemos a pensar mucho en la técnica en la receta perdemos la técnica lo más importante es la técnica cuál es la técnica que metes todo ahí y lo cocinas 45 minutos a 100 grados velocidad 1 y después que está listo lo vas a a procesar un minuto o velocidad 10 progresivo para que te quede una pasta hermosa y lo cocina 1 o 2 minutos más para que te quede perfecto y los que no tienen más frutos el edulcorante que uses en tu dieta keto seguramente alguno usarás seguramente usarás esplenda o eritritol o la que tú quieras vamos a echarle un vistazo a nuestra carne ahí se va cocinando ven que ni siquiera echa humo la carne el agua está caliente y el agua cocina a esa temperatura tan baja esto se llama cocción a baja temperatura y es uno de los secretos más grandes guardados por los restaurantes del día de hoy traiganme la carne que está cocinada escalona lucrecia no me respondió la pregunta cuál es la pregunta si se pueden hacer en barbecue si se des ah si las hamburguesas se deshacen no 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 escúchame cuando tú haces la hamburguesa al vacío la dejas enfriar vamos a ver las que tenemos hechas aquí ya tengo una adelantada ya está seco sino perfectamente miren esto no tienen idea del olor del ketchup dame la bateita aquí está la carne cocida por 50 minutos aquí adentro no hay oxígeno el hecho de que no hay oxígeno hace que mi carne se vea roja todavía aquí tengo la que tenía romerito ¿qué ven? el romerito dio su saborcito ahí adentro esas carnes quedan listas para varias cosas voy para tu respuesta esta carne yo la puedo guardar en mi nevera por 3 o 4 días en mi bolsita de vacío la puedo congelar para el mes que viene y cuando voy a cocinar vas a ver en mi receta que no te estoy haciendo trampa vas a ver en la receta que dice que después que están frías tú la pones en una parrilla caliente y ustedes saben cuánto demora una carne en una parrilla o en un sartén o bajo el broil 5 minutos en 5 minutos se dora porque la carne ya está cocida bien vamos a a cocinar esto perdón la pregunta si ya la hicieron ¿qué marca son las bolsas? Ziplo Ziplo que es la marca de siempre vamos a vamos a pensar que aquí ya pasaron los 40 minutos de la cocción del capture y él me suena miren esto mi capture cuando pasen 40 minutos va a estar así cocido yo voy a agarrar entonces y voy a programar un minuto velocidad 9 progresiva quiere decir que lentamente yo voy subiendo a 9 como él está caliente ni siquiera él va a empezar a subir hasta después de unos segundos y miren esto miren esto miren esto más más cómodo cuando yo empiezo a subir la temperatura y como él está caliente miren lo que me dice después que paso 6 que después de la temperatura 6 el calor se bloquea eso es un estamento de seguridad que tiene la tribunia para ustedes para que nunca se vayan a quemar para que nunca haya el mismo tipo de explosión por calor yo les digo esto porque yo he trabajado en hoteles repítelo porque no creo que lo es que usen ok cuando cuando tenemos ok vamos a revisar aquí el nuestro ese queda un poquito blanco después lo vamos a cocinar después lo vamos a cocinar por unos minutos hasta que espese al punto que yo quiera que espese miren miren esa belleza el color está un poquito amarillo pero él cuando le demos un minuto más de cocción va a espesar cuando ese 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 blanquito que ustedes ven ahí que se ve como color naranja no se ve rojo rojo sucede porque al licuarlo le entra aire a la preparación y se blanquea pero al cocinarlo un minuto más él pierde pierde ese naranja y queda con este rojo que es lo ven así que no se asusten de que no le va a quedar perfectamente rojo eso sucede porque lo aireamos lo lo le dimos aire entonces ya tenemos nuestras hamburguesas listas tenemos nuestro ketchup vamos a entrarle a la mayonesa o al pan vamos a entrarle al pan me parece alguien preguntó que si vas a hacer el pan si por supuesto el pan keto que le va a gustar muchísimo a ustedes este pan lo diseñé yo me llevo el orgullo de que lo diseñé yo la receta por supuesto es en Thermomix P2Y vamos a necesitar queso mozarella miren vamos a necesitar vamos a dar un paseo por acá cámara ven tengo harina de coco psyllium husk que es un expresante muy interesante aquí está el psyllium husk goma de chantana que la encuentran en rio smith en el minimax en la frutería del chinito la otra como no me acuerdo como se llama foodie orgánica todas estas venden chantana y psyllium husk entonces acá tengo polvo de hornear y aquí tengo linaza molida si ustedes quieren que el pan sea totalmente blanco usan harina de almendras nada más o almendras y la muelen recuerden que las almendras las molemos aquí 10 segundos 20 segundos velocidad 10 entonces mi mozarella vengan acá aquí tengo mozarella la receta por supuesto es en Thermomix P2Y vista en el muro vamos a hacer la vamos a rallar nuestra mozarella vamos a molerla 20 segundos ok vamos a quitarle la cocción al vacío ya se pasó vamos a moler nuestra mozarella 20 segundos velocidad 5 se acuerdan mi velocidad de picar las cosas miren lo que pasa allá adentro miren lo que pasa acá adentro estoy moviendo la mozarella muy bien y el resto es carpintería ya molí mi queso mozarella supongo que con queso nacional se puede hacer con queso prensado no lo he intentado voy a agregar mi goma de chantana una cucharadita mi psyllium husk una cucharadita mi polvo de hornear una cucharada y esta es harina y esta es harina de coco harina de coco recuerden que en la dieta keto no se puede utilizar por ningún tipo harina de trigo usamos linaza molida harina de coco en vez de linaza pueden usar almendra si quieren que su pan quede totalmente blanco un huevo vamos a para que es el chantane es un espesante al igual que el psyllium husk en esta mezcla de ellos dos en esta mezcla de ellos dos vamos a lograr una consistencia muy parecida al pan papel encerado una bandeja mediana ahora verán ustedes vamos a programar 20 segundos 20 segundos velocidad 4 a esta velocidad yo mezclo galletas mezclo cakes esta es mi velocidad estándar para amasar masas así queda mi masa perfectamente molida amasada lista para formar mis panecillos lo ven lo que yo voy a agarrar es una cuchara como esta de lado grande si quieren ustedes simplemente la hacen a mano van a agarrar su masa ven que maleable queda agarran un poquito mas agarran su masa haciendo una bola y la colocan aqui son unas hamburguesas grandes que no se van a encoger gracias a todos los secretos que le dio las cantidades la pueden ver en el muro de termomix termomix la receta se suben por supuesto que si inclusive la subimos al muro también están en Silvio no confundir con linaza no tiene que ver con la linaza Silvio es pesante lo encuentran en orgánica lo encuentran en el foodie lo encuentran en las fruterías minimax en Riva Smith es necesario dice si no uso el chantane solo puedes usar solo le pones dos cucharaditas entonces de Silim Husk y si tu quieres que tu panecillo queden mas blancos que parezcan realmente panecillos de hamburguesa del supermercado tu usas nada mas harina de almendra en vez de harina de 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 la harina chocolate de de no de coco de coco no no linaza molida la linaza molida siempre se me olvida brocha ahora mismo lo que necesitamos aqui es pintar con pintura de huevo para darle un acabado muy parecido muy parecido a nuestro pane de hamburguesas regulares le ponemos un poquitito de semilla de ajonjolí por supuesto eso es facultativo si ustedes quieren y con la harina de coco no sabe a coco que harina de coco no no sabe a coco es muy poca cantidad la que lleva pero la harina de coco es pesante también tiene una una cualidad que amarra bastante pasenme la pintura de huevo por favor la tartar como dice no se puso la tartar ah me imagino que están contestando sobre la harina delante si la harina que yo uso es linaza molida la pueden intercambiar por almendra harina de almendra si ustedes quieren para que les quede blanquita y parezca un panecillo bond de hamburguesas regular linaza está bien me gusta porque tiene muchísima fibra es interesante el sabor parece que fuera un pan integral pintamos con un huevo batido solo es un huevo batido entero vamos a colocarle la semillita encima bastante para que parezca un pan de verdad de hamburguesas y listo esto va al horno 180 grados 20 minutos vamos a darle al tema de la mayonesa la mayonesa sencilla realmente fácil solo vamos a necesitar un huevo la tablita y el cuchillo por favor chef se puede usar cremor tártaro se usa para espesar la escotería en keto no negativo el cremor tártaro es un ácido que se utiliza para dar estructura a los huevos para darle más fuerza a los huevos cuando haces clara de huevo cuando haces merengues yo no lo tengo conocido como 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 que te funcione para espesar si lo usan es para darle más fuerza al huevo para que el huevo tenga tal vez más fuerza aglutinante el cuchillo ya quedan dos minutos para guardar el live en serio como se me pasa el tiempo yo dije voy a terminar tan rápido bueno vamos a guardar este live seguimos no todavía ella está diciendo pero acá todavía no para la historia es hasta dos minutos que falta y al otro sería una publicación que ella tenía entonces púqueme un vaso y no pasó nada bien vamos vamos a cazadillón vamos a hacer nuestra mayonesa casera que no hay nada como la mayonesa casera cuando usted prueba la mayonesa casera y usted prueba la mayonesa que encuentras en el súper que definitivamente es un aderezo no es mayonesa los aderezos otros componentes otros aglutinantes y el chef dijo que los que no quieren se pueden usar la harina de almendras cierto la harina de almendras si no quieren linaza usan harina de almendras no pasa nada y en vez de coco si el aceite vamos a pásame el aceite vamos a hacer nuestra mayonesa casera que es muy fácil lleva mostaza de yon lleva huevo lleva limón sal y pimienta voy a enseñarles rápidamente como yo hago mi mayonesa gracias a la termomix nos ahorramos un montón de trabajo ya verán vamos a agregar un huevo acá adentro vamos a agregar el jugo de un limón voy a enseñarles otro truco que yo hago con mi cestillo lo uso como un colador exprimo el jugo de un limón y entonces voy a agregarle una pizca de sal una cucharadita de sal vamos a agregar pimienta recién siempre pimienta recién molida si no no funciona porque la pimienta molida ya molida sabe a tierra no es un sabor muy agradable no tiene nada que ver cuando una cucharada una buena cucharada de mostaza de guión un huevo completo un huevo entero si es así es yo voy a a programar en mi termomix tres minutos tres minutos velocidad tres velocidad cuatro con esto yo voy a lograr que mis huevos se emocionen empiecen a soltarse y empiecen a crecer un huevo una cucharada una cucharada un huevo un huevo si quieres si quieres tenu huevo un huevo y llegar un huevo para evitar pero si lo quieres te dure para abrir todo 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 muy bien vamos a ir mientras tanto calentando el sartén y vamos a marcar nuestra 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 carne, tráeme la carne acá y una baterita para llevarla hacia allá de nuevo mientras nuestro mayonesa se va formando vamos a agarrar nuestra carne y la vamos a llevar a la sartén, puede ser bajo el broil, puede ser a la parrilla puede ser a sol directo mentira, eso no te va a dar la temperatura y vamos a dorarla, más o menos dos minutos por un lado, cuando ya está muy dorada, que es muy rápido recuerden que la carne ya está cocida, aunque usted no lo crea la carne ya está cocida yo la marco en mi sartén dos minutos, le doy vuelta la cocino dos minutos, le pongo el queso le pongo una tapa, les voy a enseñar y van a ver como se funde el queso listo para nuestro pan ya me pueden ir pasando el pan por favor ya me pueden ir pasando el pan por favor ya te lo van a pasar excelente nuestro pan lo vamos a partir por mitad con un cuchillo filoso hecho por mí, por supuesto se van a hacer tres hamburguesas porque siempre se debe hacer números no ustedes saben eso en montajes, en presentaciones siempre usamos números impares vamos a montar tres hamburguesas ya vieron como quedó el pan muy parecido a un pan normal y ahora puso para allá que me lo vayan sellando faltan 33 segundos Juliano ahorita viene el montaje ¿no? vamos a hacer el montaje ahorita mismo creo que no es necesario cortar ya podemos seguir el largo ¿no? hay que finalizar vamos a finalizar y seguimos con el montaje de nuestras hamburguesas ¿les parece?